El Pueblo Garzón Sí, Edén, se llama Malman Que existe un juego Que se llama Gengavilla Donde mucha gente Sale muy mal, muy herida En esta situación No sé, no, quiero Influenciarte en tu juego, pero La veo complicada Está un poco Está en momento de riesgo En Pueblo Edén no tenemos miedo Cuando quieras, Pablo De la tercera fila para abajo Empezás Voy a dejar mi arma Dejar donde vos quieras Bueno, la primera banda no fue Revolver La tuya no estoy Muy bien La disparé ahí justo Con los Rata Blanca Con los Rata Blanca La roja es la picante Sí, la roja es la picante Voy a agarrar la picante Me gusta esa actitud Me gusta esa actitud Me voy a agachar, perdón Dale, tranqui Sentite en tu casa Cuidado la cabeza Creo Sí, vamos a agarrar Me gustan los championes amarillos Que tiene Está como a tono Con el shenga Los artistas somos así Claro Igual dice que la amarillo no Dice Los toreros no usan Dice Muy bien Muy prolijo Pablo, para contestar esta pregunta Te pido que Te levantes un poco el sombrero Para verte bien la face ¿La pregunta? La roja es la pregunta picantona ¿Viste? Nos referimos a Me encanta A la intimidad Íntima de la intimidad Bien, Pablo ¿Y la pregunta? Sí Un título de canción Cualquiera que sea De tu autoría O de algún otro artista Que te defina En la intimidad íntima De la intimidad Es más, si querés cantar Seremos todo oídos En blanco Rema Rema A veces pasa A distancia también You can leave your head on You can leave your head on Para vos, Antibila Muy bien, Joe Coque Grande Qué cosarrón que sacó Me encanta Te mone Ahí estamos Y estamos ahí Vamos a ser del vaquero Bueno, bueno, bueno Tenemos el cocinero Que fue el primero Ojo, ¿qué te gustaría? Yo coque ¿Pero qué te gustaría? No, eso es más y media Sí, pero la canción Al último En serio Yo lo usaba en sin vergüenza Sí, que sí Lo desnudamos Y usamos ese tema No me vas a acordar eso Por favor En serio Cuando quieras, Oliva Perfecto Perfecto Esto se tiene que quedar en pie, ¿no? Es bueno, lo posible Ahora si se te cae No me enojo Bueno Está complicado Está difícil Pero no imposible Hay varias fichas Tenía mirada la primera Nada más La segunda ya Esto es muy difícil Podés tantear Desde aquí Esta se puede sacar Se puede De la tercera fila Para abajo se puede Muy bien Una mano sola, Pablo Eso Tiene dedo de pianista Qué grande Complete la frase Sí, Pablo La peor vergüenza Que pasé sobre un escenario Fue Cuando no vi el agujero ¿Eh? ¿Cómo? No, es tremendo ¿Cómo no viste el agujero? ¿Te caíste? Una vez en un recital Que había un campeonato De polo argentino Que nos habían invitado A tocar a gazpacho Y no afuera Sino que en el escenario En el medio del escenario Había un agujero ¿Quién puso el agujero? Ahí, chico Y estaban las luces apagadas No Subíamos No, no, no Y yo me fui por el agujero No ¿Para ahí? ¿Te lastimaste? No, un poco Pero se pudo El show pudo continuar Parecía que era parte Pero las luces prendidas Ahí, ¿no? Estaba todo apagado Estábamos todos por tocar Y de repente ¿Dónde está el cantante? Terrible ¿Y ahí qué pasó? Saliste Me sacaron Te sacaron Y seguiste cantando Sí, tolió un poco El primer tema fue Mi novia se cayó En un pozo ciego ¿Eh? ¿Pasó en el estudio Viste nuevo ahora? Fui a entrar a ver Y caí Están ahora caigo Están haciendo fotografías Ay, Dios mío Cuando quieras, Pablo Hay que sacar Hay que sacar Vamos Soy ciego Son feas las caídas ¿Sos competitivo, Pablo? Tienes pinta de estar tranquilo Soy, soy competitivo Sí, sí, sí ¿Quién no es competitivo? No me gustaría perder Hay gente que no le importa Que juega Y no le importa perder Yo creo que en diferentes tenores Pero a todos nos gusta Es una competencia Que les van a hacer Nadie entra a una cancha Pensando en perder Algunos lo toman de diferente manera Te pido, por favor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Qué sortudo, Pablo! ¿De qué equipo sos hincha, Pablo? De Boca ¿Y en Uruguay? De Boca, ¿sabes? No, no dijo todavía Muy bien, Pablo ¿Tienes pinta, vos? Una picantona, aparte ¿De qué cuadro sos hincha? De River Plate No te puedo creer. ¿Por qué cerraron tanto? ¿Y de Uruguay, nacional? De nacional, sí. Vamos arriba al bolso, claro. Muy bien, Pablo. ¿Quién dijo eso? Sacaste otra roja, debo preguntarte sobre tu intimidad más íntima de la intimidad. Pablo, ¿cuál fue el lugar más raro o extraño donde tuviste un momento hot, íntimo de la intimidad? En ese agujero del escenario. En el Edén. Ese es un lugar frecuente. Claro, ese no es un lugar raro. Vive ahí. Bueno, no entiendo. Ay, lo que va a decir. Decilo. ¿Está tu señora? Mirá que han dicho... Bueno, chau. Sí, está mi señora. Tu señora, que es maestra, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo con mi señora siempre. Ahí está. ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora se llama Sofía. Sofía. Divina Sofía. Grande, Sofía. Es educadora de inicial acá en Uruguay. ¿En el auto? En el auto fue un lugar más raro. Menos convencional. No es tan raro, ¿no? No es tan raro, Pablo. Déjame decirte. Depende del auto, viste. Estos eléctricos chiquitos. Déjame decirte que si les pido que levanten la mano a todo el estudio, acá, ¿quién? Algunas en un auto y todos van a levantar la mano. ¿En el auto de qué? En los más crevidos. ¿En un bosque? En un bosque. En un bosque. En un bosque. En un bosque. Ya es más jugado. Para quedarse en el bosque. En un bosque con la luz encendida, o sea, la luz del sol o en la noche. ¿En el bosque? En la noche. En la noche. Con los lobos. ¡Aú! ¡Aú! Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Mirá que me parece que se le cae. Me parece que se le cae. Atención. Dos de la noche de Parque Rivera, yo se los recomiendo. Olídate. Te aparece la llorona y te llorando. Me estás llorando vos también. Me la llorona, olídate. Me da como un poco de... Está complicado, ¿eh? ¿Qué es eso? Voy a hacer un toque de magia, chicos. A ver. ¿Es un robo o un mapache? No, no, Andy. No, Andy, Andy, Andy. Andy, sos madre. Con una mano sola. Sos madre, Andy, pensalo. Lo tengo que equilibrar, si no se me va todo. Sí, sí, no, ahí ya. Ay. Ahí está. ¿Sabes que le va a salir la jugada, eh? No, le va a salir. Le sale la jugada, sí. Le sale, le sale. Le sale muy bien. Ay, ahí. Con una mano sola. Cuidado de la panza, cuidado de la panza, Andy. Cuidado de la panza. Cuidado de la panza. ¿Qué haces, señor? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué haces, Andy, vila? Maneja una técnica... ¿Qué hizo la quiropráctica ahora? Increíble. Maneja una técnica profesional, eh. Muy bien, Pablo. Bueno, tranquilo, ¿no? Se nos va. Disculpame. Juego tranquilo. Si soy tan buena jugadora. Juego tranquilo, me va. Te tengo fe, pero está bravo. La dejó ahí tambaleando. Sí, sí, estuvo bien. Fue todo bien la jugada. Le hice unos pases ahí. Muy bien la jugada. Escuchá, no te entregues. Escuchame a mí. Qué difícil que está esto. El blanco, el blanco, no, no. No tiene gracia. Sacá el blanco. Bueno, me la voy a jugar. ¿La juego? Júgatela. Júgatela, Pablo. Pará, Pablo, te inauguró otro piso arriba. No vayas tan abajo. Claro, es verdad. Vamos arriba. Júgatela, jugatela, Pablo. Júgatela, Pablo. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Tienes que sacar dos fichas. Bien, Pablo. Bien, Pablo. No, más al medio. Más al medio. Bien, bien, Pablo. Bien, Pablo. No me quiero hacer cargo de una situación. Marcelo. Dos fichas. Por permiso. Acá tengo a una persona que me está hablando. Dos fichas. Marcelo, necesito consultar contigo qué se hace en este caso. Ya estoy preparado. Que saque la ficha. No querés en una tanda, ¿no? No, no. No, no tenemos más tanda. Sacá la ficha, Andy. Pará, ¿querés el casco, Andy? Tengo dos fichas. ¿Querés el casco? No, no necesito el casco. Ven, 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 ven. Para mí se te va a caer. Esquiertame cuando pase el temblor. ¿Un casquito tenés para Ema? Protector de panza tenemos. Una mano sola. ¿Es mujer, Ema? Ema. Ya dijiste el nombre, Andy. Mirá que bien. Ema. Sí, sí. Allá vi en las redes sociales, ¿no se puede decir? Ahí, 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 ahí. ¿Eso vale? Ah, ok. ¿Una mano sola? Está que la frenada. Claro, claro, claro. Vale todo, si le quiero pegar un... ¿Eh? También vale. Con una mano sola. ¿Vear qué? No entendí. Uy, me mataste. No, tiene que sacar otra. Tiene que sacar otra. Pará, Andy. No, chicos, ya está, ya está. Chiclines, déjenme jugar tranquila. No, chicos, ya está, ya está. No puedo con la presión de ustedes. Ya está. Diciendo pavadas. No, ya está, ya está. Despacito, suavemente. Álmate en cámara lenta. Tiene la muñeca intacta, ¿eh? Tiene la magia. Muy buena. Increíble. ¿Última ficha? No, ya está. Ya está, terminada. Ya está, vale. Ya está. Qué mala onda, Marcelo, ¿eh? Qué mala onda, me dejaste a mí con las últimas dos, ¿eh? Gran jugador. Después dicen que hay arreglo. Gran jugador, Pablo.